Grabado en cámara quedó el momento en que dos mujeres roban varios artículos de una tienda ubicada en el municipio de Tenares. En las imágenes se observa cómo las féminas toman vestidos de las estanterías de la tienda y lo esconden en diferentes partes de su cuerpo e incluso en sus bolsos. Se desconoce hasta el momento la identidad de las ladronas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.